Y el Canarias trabaja preparando el próximo compromiso lejos del Santiago Martín. Alejandro Martínez cuenta con Saúl Blanco, recuperado de su esguince, y que hoy se ha sumado al grupo. Richie Guillén continúa al margen por un proceso gripal pletórica. Tras la última victoria en casa, la plantilla aurinegra desea repetir resultado frente al Juventud y frente al Fuenlabrada, ambos a domicilio. Bueno, ahora camino un poco difícil, dos partidos fuera, pero estamos ahí luchando cada partido para conseguir más victorias. Juventud en casa, como todos los equipos en casa fuertes, y bueno, va a ser un partido difícil.